Bueno Blanca, caballo grande, ande o no ande. Yo me he subido a la máquina, esta cosechadora es una de las más grandes que tenemos en FIMA. Por cierto, tengo que corregirte que lo haces todo divinamente y bien, pero son más de 1.600 empresas las que participan este año. Como bien decías ya, son 41 ediciones las que se lleva realizando FIMA en la capital aragonesa. Oye, y estamos, Juan Mari, a unos 3 metros y medio de altura, ¿no? ¿Esta cosechadora grande es? Es grande, es grande. Es una cosechadora de recolección de cereal que tiene unas dimensiones, la verdad, que imponentes, digamos. Impactantes. Vamos a salir, vamos a ir bajando, nos vamos a salir de la cabina precisamente para que los espectadores desde casa puedan ver, pues por ejemplo, cuánto mide el molinete, ¿no? Así me has dicho que se llama. Sí, el molinete es uno de los componentes principales del cabezal. El cabezal que tiene montado esta cosechadora es de 8 metros 60 de ancho, que es un poco las características que, una de las características que definen a la cosechadora. Mira, para que nuestros espectadores vean que decimos la verdad, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, suma y sigue. Podemos dar bastantes pasos porque esto se cuenta por pasos y son alrededor de 28, ¿no? Más o menos. Bueno, pies, pies. Tendría que ser así, en este caso. 28 pies, que son 30 centímetros y medio cada pie. Fíjate. Oye, tenemos que decir que los agricultores empezarán a cosechar cuando empiece el verano y esta máquina, por ejemplo, pues puede cosechar, puede recoger el cereal. Sí, sí. Digo yo que es una buena forma de hacer la vida un poco más fácil a los agricultores porque con esta máquina en un periquete, ¿no? Se recoge. Claro, claro. No, es un poquito más fácil. Esto es un poco la base de la mecanización. La cosechadora, desde luego, les hizo la vida mucho más sencilla y, desde luego, tuvo mucha más productividad al campo a partir de la mecanización. Y esta máquina, por supuesto, empieza a trabajar sus fechas, digamos, normales de trabajo, es al inicio de verano, cuando ya el cereal está, digamos, maduro y seco. Y, bueno, pues durante todo el verano está trabajando desde lo que es el sur de España, que es cuando se empieza la campaña, hasta el norte, que se termina la recolección a últimos de agosto, perdón, de julio, mediados de agosto, por ahí. Oye, ¿y a un agricultor le sale a cuenta? Porque tiene que recoger, Juan María, mucho, mucho cereal para pagarse esta maquinica, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esta cosechadora? Bueno, pues digamos que tenemos en la oferta de productos cosechadoras que van desde, si hablamos en euros, 140.000, 150.000 euros hasta 300 y muchos mil. Y esta máquina, como tú muy bien has dicho, es una de las grandes y está, digamos, posicionada en ese margen superior, ¿verdad? Así que sí, efectivamente, hay que cegar muchas hectáreas y cegar muchas horas para poder amortizarla. Y efectivamente, pues no cabe duda que nos interesa a todos, a nosotros los primeros, que el campo o que los propietarios de este tipo de máquinas puedan tener suficiente poder adquisitivo para poder, digamos, afrontar estas inversiones. Nos interesa a todos y aquí también tenemos una máquina que ha recibido varios premios, porque Blanca, de los 1.650 expositores, 1.653 pases exactos que hay este año en FIMA, muchos de ellos han ganado premios y esta máquina, por ejemplo, ha sido premiada. Sí, esta es una de las máquinas que ha recibido una de las novedades técnicas sobresalientes. Y, bueno, pues efectivamente, cada año tras año, edición tras edición de FIMA, pues vamos trayendo los distintos expositores novedades y, bueno, pues cosas, digamos, que aumentan aún más si cabe la productividad del trabajo que tiene que desarrollar el agricultor o el ganadero a lo largo de su actividad empresarial o su actividad económica y, bueno, pues esta máquina tiene una serie de características que han sido premiadas y aquí ya están puestas. Pero, bueno, es una empacadora que en concreto hace pacas de paja, ¿verdad? Y, bueno, consigue una densidad bastante más alta de lo que se tenía, digamos, hasta ahora. Bueno, parece, eso sí, una máquina futurista y FIMA está triunfando, Blanca, porque empezó con 150 expositores, más o menos, y ya estamos en más de 1650. Así que es una feria que es todo un éxito. Yo lo que voy a hacer es darme una vuelta a ver si descubro alguna máquina de estas también grandes, llamativas y que os deje con la boca así, con la boca así. Abierta, abierta, abierta. Abierta.